Yeah, Kaiser in the house, desde la street guardia papi, con el black, la casa del perro papi, orientando a la competencia, mero hip hop underground, pa que veas como se hace, seguimos vivos cachorros, los guerreros de la calle, la street guardia. Pensaron que mi lírica era vana, me importa mil cojones y no me hacen caravana, por la misma hipocresía es que no tengo palas, pues solo vociferan alineados de mi ventana, los tengo estudiados desde hace tiempo ansioso, sufren de ese delirio porque se creen famosos, con autotune inventan y es que ritmo pegajoso, se suben a tarima y eso es más vergonzoso, no tienen escritura porque no tienen dialecto, buscan otro pendejo que desgaste su intelecto, no entienden todavía que esto se llama cultura, ya entienden chicos tontos porque el rock siempre ventura, siempre en la naturaleza pachamama cosa dura, estudio en balística, estudian mi escritura, hip hop hasta la muerte así me mueras y reencarne, tú no eres digno de chapa ya, tú no puedes hablarme, cerraron ya las puertas cuando cogieron dinero, cuando existió la only yo grabé hasta el carnicero, pero si no tienen chaqueta, zapato en cuero, hoy ya se les olvida quién fue que grabó primero, certero, pionero, en esto verdadero, pero con autotune el talento no es primero Street Warrior, yo sigo fresco, pa' este cariato tengo testos, como los compadezco, asco, detesto, materialistas, uno más del resto, estereotipos, matarlos no sería un delito, de estos clones no comprendo su conflicto, su viaje malandrito, chamaquitos, todos los días me grabo, practico, sueno distinto, y en el barrio me lo camino, mijo, ya sé cuál es la movie, entonces no me venga aparentando, escucha cómo está sonando, como un disparo de club a lo lejos retumbando, estas instrumentales son de uso libre, pero las barras que te traigo son de otro calibre, no te pongas susceptible, que no existen imposibles, como para el COVID hay quengibre con agua panela, les voy a dar su pela, luego brindaré, porque acabé con las muelas, ya tú eras, brillabas, pero eras cobre, nada más, Rastafari, le quito la máscara, me encomendé a Jehová, Cristo Jack, como le quieras llamar, si eres ateo, lo mismo me da, ok, lo mismo me da, porque no son originales, estoy escuchando, la casa del perro, Street Warrior, Kaiser, con el bla, eso es así, mera lirica huela papi, pa' que entiendan cómo se hace, sin tanto blimpineo, sin tanto faranduleo, papi, estamos haciéndolo, mera lirica underground, desde la Street Warrior, produciendo ser crítica en la casa, papi, esto siempre la asa, oye, con el lápiz, ponte a escribir un momentico, porque, que te escriban es demasiado, de la SW, tú sabes, con el black, así es, la casa del perro, papito, que te quede claro.